Esta semana tuvimos la visita de Mario Díaz, un amigo de la casa, alguien al que recurrentemente llamamos, convocamos, es siempre un placer sentarnos a charlar con él y un placer escuchar su música. Está presentando Tridente, el disco Tridente, una propuesta musical que lo tiene a él como uno de los protagonistas, estuvo aquí, nos contó de qué se trata, pero además hablamos un poco de lo que significa esta poesía y esta música que se conjuga en la propuesta que nos traen próximamente cuando presenten el disco. Tridente, Mario Díaz en puntocordoba.ar El tren en desde el sur, inundan toda la ciudad, los mueve el amor y están cansados de esperar, sobre el tren también, desde el oeste llegan más y más, vienen a gritar Tengo una debilidad por los pájaros y los árboles. En mi repertorio hay mucho, mucho, relacionado con la niñez, con mi lugar y bueno, siempre me gustó el árbol por ser la residencia en la tierra, donde uno elige echar raíces y el pájaro por esa libertad que no tiene límite. Ah, eso arranca en la niñez escuchando de todo. En mi casa se escuchaba de todo. Desde Julio Iglesia cantando en esta tarde gris con la orquesta de Leopoldo Federico hasta el disco mío que era Don Quinoto el Tintorero, un disco azul así que yo trataba de imitar y cantar, ¿viste? Los gatos, Almendra, el cuarteto Supay, mi tía que estudiaba en La Plata, en ese momento sabía venir y siempre aportaba un disco. Otro amigo que tenía a su hermana acá me decía, cabezón, vino a la mingui de estudiaba odontología acá y trajo un disco de los andariegos o trajo un disco, qué sé yo, de lo que estaba razonando en ese momento. De todo, de todo, pero sin excepción, ¿no? Porque uno en ese momento no elige y es una esponja y sigo siendo así. A veces me preguntan, ¿cuáles son tus referentes? Y empiezo a enumerar, Milton Nacimento, Stevie Wonder, Serrat, Ariel Ramírez, amo a Don Eduardo Falú. Y por eso sorprenden y me dicen, ¿pero cómo? Dicen, ¿vos no sos folclorista? No, 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 soy un músico que toca folclore, que es distinto, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Porque hay gente que se aboca específicamente al folclore y es maravilloso. Pero a mí me gusta abrir un poco el juego. Mi formación es heterogénea, bien heterogénea. Bueno, me alegro que lo advierta porque esa es la intención. A veces es una búsqueda, a veces sale intuitivamente, a veces sale de manera espontánea, ¿no? Uno escucha algo y dice, ah, mira esto. Yo he estado escuchando cosas de los Beatles y me ha salido un guayno como rumbo al ser, ¿no? Entonces tiene una cadencia parecida a Blackwell, por ejemplo. Y me encanta que así sea, ¿no? En algún momento tenía como una preocupación, ¿viste? Que uno se mueve con ciertos purismos y después me di cuenta que no. Lo mismo cuando canto, vengo de Mendoza y estuve el fin de semana pasado y toco cosas de Spinetta, cosas de Fitopáez, de Nevia, que tengo una cosa muy especial por su música. Y lo mismo que cuando canto una samba de Yupanquio, canto... Bueno, ahí está, ¿ves? Otra búsqueda con dos compañeros fantásticos como, bueno, Roberto Calvo, referente de la guitarra. Para mí ha sido un referente él, siendo que somos contemporáneos, en la manera de tocar, de armonizar. Martín es el más pichón del grupo, es un gran compositor. Y bueno, nos juntamos hace exactamente un año. En agosto del año pasado arrancamos con esta aventura y ya tenemos un disco con nueve canciones, con un sello que nos está ahí apañando y distribuyendo y difundiendo y con un montón de proyectos vinculados al disco, ¿viste? Que es la novedad, entonces, siempre tenés lugares para ir a presentar y cosas. Muy contentos de esta voz. Solito sobre la loma Está muriéndose un tala De vez en cuando un viento cruza por entre sus ramas Y al simbrar de la madera El árbol sueña que canta Heridas tiene de sombra Arremetidas del hacha Y de andar juntando inviernos Se le entumeció la sabia Pero si le duele el cuero Mucho más le duele el alma Monte serrano Que te vas yendo Por lo menos no te lleves El canto de un semillero Para que el tal en la loma Ay, no se muerda en silencio El tala Letra de Juan Vicente Díaz Y la música me pertenece Ofrece, los tres somos compositores Y estamos con Todo tiene un perfume folclórico Martínez el más urbano Con poesía de Héctor Vignati Y canciones Roberto propone una zamba Una chacarera Un candombe Yo voy con esta chaya Que te canté recién El tala Con un guayno Coplitas del querendón Y con otra zamba Entonces Así, de esta manera espontánea Como estamos conversando Salió en el repertorio Y quedó un repertorio Con una dinámica Interesante Para ponerlo en el escenario Que son ritmos variados Y cosas que cuentan historias Otras opinan un poco más Otras hablan más del paisaje Otras de un personaje Y así fue Los tres fuimos proponiendo Y quedó El 18 El viernes 18 En el Centro Cultural Graciela Carena Está bien en el centro Es un lugar que nos gusta Es muy cálido Tiene un buen sonido Es fácil acceder Llegar ahí Así que Vamos a estar los tres Ahí solitos Esta vez No tenemos invitados O invitadas Que hagan la apertura Sino que vamos a presentar el disco Y cantar Desarrollar Todo el repertorio Que venimos trayendo Tenemos Rosa Mística Canción de Héctor Viñati Y de Martín Una canción que nos gusta mucho La que abre el disco También hicimos Pueblito de Alemania Una zamba Música Mía Letra de Hugo Rivela Que habla sobre Que habla sobre aquel pueblito Camino de Cafayate Donde el papá de Manuel Castilla Era jefe de estación Y de un candombe Que se llama Octubre Bueno En Octubre Han sucedido cosas En el mundo Y en nuestro país Muy movilizante Que nos marcó para siempre Y tiene una letra De Raúl Delgado Muy hermosa Con música de rodar Pongamos Rosa Mística Caja de flores imaginarias Tu silencio de ojos tristes Se quedó a vivir en mi alma Que las guitarras con duendes Que los duendes con guitarra Acaricien por las noches Tu ternura suburbana Pequeña flor silenciosa Rosa Mística y lejana Yo volveré a caminar El territorio de tu alma Ven a verme de ojos negros Con esa tuya mirada Pequeña flor silenciosa Rosa Mística y lejana